Sí, precisamente los recursos que se aprobaron el sábado pasado en Leticia, 18 mil de esos recursos son de los 37 mil que se trasladaron del Fondo de Ciencia y Tecnología de los recursos 2015-2016 a estos nuevos recursos que llaman Regional de Paz, en donde aprobamos la mitad el sábado pasado para Placas Huellas en Leticia y la otra mitad queda para la OCAS Nacional de Paz, que esa se define en una OCAS Nacional. Pero debo decir con satisfacción que a pesar de las restricciones económicas avanzamos de manera significativa, o sea, ya hoy son cuatro fases de Placas Huellas por más de 53 kilómetros que están o en ejecución o listas para su adjudicación, dos más que se encuentran pendientes de su respectiva aprobación más la de la OCAS Nacional de Paz, lo que quiere decir que superaremos los 85 kilómetros de Placas Huellas en el Huila que nunca había ocurrido y que es histórico, nuestras metas en el plan de desarrollo eran 53 kilómetros, prácticamente vamos a terminar logrando doblar esta meta. Y en materia de cementaciones y pavimentaciones, estamos hoy actuando sobre 63 kilómetros en el departamento del Huila, con plena ejecución en marcha al día de hoy, con porcentajes visibles y hemos logrado ya terminar algunos proyectos tan importantes como la Quinta Este de Pitalito que ya se encuentra totalmente terminada y el uso y bienestar para la comunidad avanzamos en la que corresponde al municipio de La Plata que se llama el Anillo Vial, Ana Julia y estamos terminando de diseñar otras intervenciones, lo que quiere decir que de aquí a mitad de año tendremos en plena marcha todo el proyecto de desarrollo de pavimentaciones y cementaciones de vidas urbanas en el departamento del Huila.